Nosotros estamos cumpliendo las indicaciones que nos dio el señor alcalde de elaborar conjuntamente el plan de ordenamiento territorial, que es el documento básico e importante. Aquí se está haciendo, por idea tanto de nuestra universidad como del señor alcalde y su colectivo, participar la población. Hoy estuvo participando con nosotros aquí el Consejo de Planificación. Y estamos en la primera etapa que hemos avanzado hoy. Primero es evaluar el plan de ordenamiento anterior. Hoy terminamos de evaluarlo, indicador por indicador. Y vamos a seguir ahora en el diagnóstico. Vamos a empezar a trabajar en los recintos, las comunidades. Y después a trabajar los objetivos en un cronograma que es lo que establece el país para que cada cantón tenga su plan de ordenamiento territorial. Nosotros estamos planteando no solamente ayudar a construirlo con los actores principales, que son los de aquí del cantón, sino darle seguimiento como universidad. Y aprender también de aquí del cantón. Entonces, vamos según el cronograma. El miércoles que viene vamos a hacer el seminario ya de personas de las comunidades que van a concluir el diagnóstico ya por comunidad. Y será, en mi opinión, de los pocos cantones que tengan un trabajo desde la base con una amplia participación. No se puede desarrollar un cantón sin planificación. No se puede desarrollar sin proyectos, sin evaluación, sin medición de impacto. Y estamos contentos de lo que se está haciendo. Va a haber un seminario en Allampe para un grupo de personas que deben hacer el trabajo. Y después van a haber otro seminario en Machalí y otros lugares. Ellos van a calendariar. Porque lo importante es que cada comunidad nos designe dos personas que nos ayuden a completar el diagnóstico y después nos ayuden a seguir el proceso.